El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, reconoce la gravedad del problema, pero insiste en que todo está bajo control, mientras reitera que no reavivará la práctica de cero tolerancia de Trump de expulsar inmediatamente a niños y adolescentes. Esto sucede al tiempo que el Partido Republicano alista una reforma migratoria y que el Congreso se prepara para debatir dos iniciativas que favorecerían a los Dreamers y también a los trabajadores del campo. Y mientras tanto, el presidente Joe Biden envió un mensaje claro a los inmigrantes que están tratando de llegar a Estados Unidos y dijo que no vengan. Janet Rodríguez, desde la capital del país, nos tiene detalles de la entrevista que el presidente le dio a la cadena ABC. Janet, ¿qué más dijo al mandatario? Pues sí, claro, ahí le preguntaron muchísimo sobre inmigración, si este mensaje le preguntaron lo suficientemente claro para que estos inmigrantes no vengan a la frontera. El presidente dijo que sí, dijo que esta no se quiso referir a la situación en la frontera como una crisis. Dijo que esta no es la primera vez que aumenta de manera precipitada el número de migrantes que están tratando de cruzar por la frontera sur, que en el 2019 también se vio un aumento preocupante. Y este fue el mensaje directo que tuvo a los migrantes que quieren venir. Un mensaje muy claro, pero que republicanos aseguran que no está llegando a los migrantes en sus países si los republicanos también critican al presidente y a este gobierno por decir que no vengan ahora. Los republicanos quieren que el presidente diga que no vengan, punto. Janet, si nos gustaría preguntarte algo más. El presidente Biden en esta misma entrevista también se refirió a las denuncias de presunto acoso sexual contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. ¿Qué es lo que dijo, literalmente? Sí, bueno, el presidente no quiso pedir la renuncia del gobernador de Nueva York, pidió más bien que siguiera la investigación, que hubiera un fin a este y que de ahí se podría determinar cuáles serían los próximos pasos para el gobernador. Escuchemos. Y que esta investigación concluya lo que concluye, de ahí que, bueno, como dice el presidente, que si lo hayan culpable, pues, bueno, el gobernador debería renunciar. Recordemos que aquí en el Congreso ya la delegación, gran parte de la delegación de Nueva York, incluyendo el líder Schumer del Senado, ya ha pedido la renuncia del gobernador de Nueva York. Pues muchísimas gracias, Janet, por tu reporte en vivo desde la capital del país.